El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el rejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final La cana te busca Matador La cana te tiene Matador Matador, Matador ¿Dónde estás matador? Matador, Matador No te vayas Matador, Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza con iniciativa Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo, mejor que suena Son balas, me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jara, no calla Matador, Matador Matador te están buscando Matador, Matador Están matando Matador Matador, Matador Valiente Matador 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 Me dicen los matadores de los cien barrios Por teñar, no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador, matador? Matador, matador Hey, hey Hey, hey